¡Sentémonos torcidos, y hablemos claro, a veces no me soporto! Interesante confesión de Pinar Denise. La famosa actriz Pinar Denise se ha convertido en un nombre que llama la atención, y es recordada por sus logros con su increíble actuación en la serie de televisión Yarg Juicio. Pinar Denise, quien ha realizado importantes trabajos en diferentes proyectos hasta la fecha, está en la cúspide de su carrera como actriz principal de una fuerte historia que afecta a una amplia audiencia como la Yarg. La serie Yarg ha hecho su segundo final de temporada, y todos los espectadores ya están esperando ansiosamente lo que sucederá en la tercera temporada. Otra emoción de Pinar Denise es su nueva serie digital llamada Actriz. Actriz. Actuó junto a la famosa actriz Uraska y Glaroglu en la serie Actriz, que se transmitirá en Disney Plus el 31 de mayo. El hecho de que la serie se transmite en Turquía, así como en muchos países del mundo a los que ha llegado Disney Plus, provocó para preguntarse acerca de las reacciones por venir. Nard Denise se tomó un descanso debido a las vacaciones de verano en el set de la serie Yarg. Nard Denise, la invitada del programa del actor Ibrahim Selim en YouTube, brinda información interesante sobre sí misma. Al explicar que le tenía miedo a los gatos por un tiempo, y por lo tanto, adoptó un gato al superar su miedo, la actriz también mencionó que le encanta comer. Al explicar que participó en el campamento de desintoxicación, y se quedó en el campamento de tres días durante dos días, la actriz dijo entre risas que convenció incluso al gerente del campamento para que ordenara un postre. Nard Denise declaró que le gusta comer, y no tolera el hambre diciendo no soy yo cuando tengo hambre. En otra declaración que hizo en el programa, la famosa actriz admitió que a veces no aguanta. Nard Denise dijo, a veces no me soporto. Sentémonos y hablemos claro, a veces no me soporto. Porque vivo mucho en mi cabeza. Vivo con la corriente, pero también me ahogo en muchos pensamientos, dijo. Subrayando que no tiene un papel que acepte tanto, la actriz dijo que también desea mucho interpretar la vida de la cantante estadounidense Lana del Rey. La famosa actriz también mencionó que le preocupaba que estas palabras fueran noticia en la prensa, y agregó que dio esta respuesta porque primero le vino a la mente este nombre.